Quién será la que me quiera a mí Quién será la que me quiera a mí Quién será la que me quiera a mí ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé, yo no sé si volverle a querer Yo no sé, yo no sé, he querido volver a beber La pasión, el calor te atrapó, te atrapó el que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como hielo voy ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La, 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 la He querido volver a beber La pasión y el calor te atrapó, te atrapó el que me hiciera sin ti Que me hiciera feliz como hielo voy ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamó? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamó? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la potré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si vuelve a lequeré Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor te atrapó, te atrapó el que me hiciera sin ti Que me hiciera feliz como hielo voy ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamó? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la potré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volver a lequeré Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor te atrapó, te atrapó el que me hiciera sin ti Que me hiciera feliz como hielo voy ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamó? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir La pasión y el calor te atrapó Te atrapó el que me hiciera sin ti Que me hiciera feliz como hielo voy ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desamó? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?